Y por supuesto, también hay momentos para recibir y para enviar los saludos y con mucha alegría a los paisanos también se acordaron, recordaron a sus familiares aquí en Tecpan. Hola gente de Tecpan, para Coyuca de Benítez, de parte del Pocho, todo el mundo sabe que soy el Pocho, gracias, fíjense. Aquí estamos en San Bartolo, mi papá desgraciadamente ya falleció, pero aquí estamos. Saludos para Papá Noa, para la familia Abarca, los retones de Tecpan de Galeana. Aquí estamos y gracias a Dios, cada año se lleva a la fiesta y hay que celebrar con gusto y con devoción. Saludos para todo guerrero. Le mandamos saludos a todos allá en Tecpan. Viva Tecpan, viva México. Aquí estamos en la topa del toro festejando nuestra tradición. Saludos a todos Tecpan, a la familia Antonio, a la familia Galeana y a todos los de la capilla, a Huipo, a los del grupo de reencuentro y del grupo A. Estamos felices. Sea lo que sea, vamos a seguir. No nos importa si hay obstáculos. Nuestra topa es la mejor. Saludos a todos. Saludos a Tecpan. Saludos a Tecpan de Galeana y a todos los pueblos de por allá. Ya saben, yo no soy de Tecpan, soy de Durango, pero estoy casado con una familia de por allá de Tecpan de Galeana. Muchas saludos a Tecpan de Galeana, a Toyac, a San Luis San Pedro y a todo el pueblo por allá. Estamos celebrando aquí la fiesta de la topa del toro aquí en Chicago. Estuvimos bien contentos aquí festejando y aprovechando y celebrándolo como todo el mundo allá. Muchas saludos a todos en Puerto de Galeana. Hola, ¿qué tal, mi raza? Estamos saludándolos de acá, de la bonita ciudad de los vientos, Chicago, Illinois, celebrando la topa del toro, claro que sí. Es una tradición que cada año se celebra aquí también. Quiero dar un saludote para toda mi raza de Guerrero, la costa grande. Tecpan de Galeana, querido, claro que sí, desde aquí de Chicago. Y la gente de Papanoa Guerrero apoya. ¿Por qué? Porque somos hermanos y queremos mucho a Tecpan de Galeana. Papanoa es municipio de Tecpan, así que ya saben, mi gente, un saludo a toda mi gente costeña. ¡Amarol, recio! ¡Saludos! Buenas noches, buenas noches. Para mí es un placer saludarlos. Agradecerles la invitación. Muy bonita fiesta. Ojalá que siga la tradición. Que siga la tradición. Gracias por la invitación. Diosito me los bendiga a todos. Gracias por invitarnos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Desde Chicago, celebrando la topa del toro como cada año. Un saludo para toda mi familia y mis amigos. Saludos para Tecpan. Estamos aquí en la topa del toro 2024. Chiquero y Nois. Saludos para mi hermana Luz del Carmen. Para mi primo de Santa María. Para mi primo Migue. De Tenezpa. Familia Sotelo. Y saludos para todos. Aquí estamos pasando bien chévere. Mi familia. Mi esposa, mi hija y unos invitados aquí. Amigos. Y saludos para Tecpan. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Luis Mar. Guerrero. Ibares. Sobre todo ahí de Coyuca de Benítez. Saludos a todos. Se les extraña mucho. Espero ir pronto. Saludos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado a la gente de Galilea! ¡Los de prensa! ¡Los de prensa! Pues ahí están los saludos, la gente divirtiéndose, la mera verdad, son situaciones que a uno le gustaría estar ahí presentes con nuestros amigos, nuestros paisanos, que no tenemos el gusto de conocerlos físicamente. Sí, algunos, algunos, pero ya ha pasado mucho tiempo, pero lo importante es que siguen manteniendo esta bonita, bonita tradición. Ya son varios años los que se organizan y yo recuerdo la primera ocasión cuando iniciaron con este bonito proyecto y se ha extendido y han podido pues dar cobertura amplia porque también han llegado paisanos a otros lugares y también ciudadanos de diferentes partes del mundo para presenciar la fiesta y cómo se desarrolla, cómo es una tradición de esta naturaleza. Un abrazo, una felicitación para todos nuestros paisanos allá en Chicago y por supuesto allá nuestro director Gustavo Miguel Millín y doña Gladys, que también anda por allá visitando a su familia y aprovechó para estar en la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!